subimos nuestras tasas de rendimiento. Creo que es una noticia que esperaban mucho nuestros inversionistas. Ahora tenemos una tasa anual de hasta el 13.25. Se da muy buenos rendimientos por encima de CETES y por encima de la inflación, lo que es muy importante. Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al capítulo número 10 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio en el que te compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que, como en otros episodios te he recomendado, mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. ¿Qué quieres lograr en 2023? ¿Quieres ahorrar más, comenzar a invertir o salir de deudas? Si algo llegó a tu mente después de estas preguntas, este episodio es para ti, porque hablaremos de la base de las finanzas personales, el presupuesto. Si ya sabes de qué te hablo, acompáñanos a repasar juntos esta herramienta. Y si aún no sabes cómo hacer un presupuesto, quédate, porque vamos a enseñarte a armar el tuyo de forma interactiva. Para eso, te pido que le pongas pausa a tu reproductor y vayas al sitio blog.cufinanciero.com, donde vas a encontrar la nota llamada Guía para armar tu presupuesto 2023. Ahí podrás descargar el formato de presupuesto que vamos a explicar paso a paso a lo largo de este episodio. Ahora, antes que nada, ¿qué es un presupuesto? Es una herramienta que te ayuda a listar tus ingresos y tus egresos. De esta manera podrás conocer cuánto puedes destinar al ahorro, cuánto estás gastando de más, o qué medidas puedes tomar para mejorar tu situación actual, recortar gastos o hacerte de algún tipo de ahorro. Es una herramienta, la verdad, que tu dinero te va a agradecer. Pero aquí la cuestión es cómo empezamos. Por eso, invitamos a Antonio Prior, quien es experto de inversiones en cubo financiero, quien nos va a responder y nos va a guiar a lo largo de este episodio. Bienvenido, Toño. Qué cool tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, María. Muy bien. Encantado de estar aquí en gimnasio financiero. Toño, mi primera pregunta es, ¿cuál es el beneficio real de hacer un presupuesto? A ver, creo que hacer el presupuesto nos da un control de todos los gastos que tenemos y todos los ingresos, ¿no? Entonces, al identificar esto, nos va a dar una inteligencia, digamos, financiera y nos va a ayudar a tomar el control de nuestras finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios también nos puede dar? Ganar disciplina financiera. Creo que a muchos nos cuesta trabajo este tema, O sea, creo que hay veces que a final de mes llegamos bien, otros meses llegamos rascando y otros meses de plan no llegamos, ¿no? Entonces, decimos, pues, gasté lo mismo que el mes pasado y gané lo mismo. ¿Qué pasó? Entonces, bueno. Claro. Con el presupuesto armado, pues, vamos a poder identificar dónde se nos fue el dinero, ¿no? Y sobre eso, tomar mejores decisiones. Exacto. ¿Cuántas veces no escuchamos, no? El, el, ya no llegué a la quincena. La intención del presupuesto sería eso, ¿no? El estar más holgados financieramente. Claro, sí. Entonces, y un presupuesto es muy visual. Entonces, te ayuda a ver, a ver, estoy gastando mucho, no sé, en el café del día cuando voy a la oficina, en las salidas a restaurantes o en la salida al centro comercial. Entonces, pues, con eso identificamos y tal vez nos hace ser conciencia de gastos innecesarios. A ver, vamos saliendo del buen fin y creo que muchos estábamos en el celular y veíamos mil ofertas, pero, pues, en realidad no necesitábamos esa nueva tele, ¿no? Pero vimos que estaba al 50% y dices, viene el mundial o algún evento que quiero ver. Entonces, compro la tele, pues, o sea, y todo el mes lo, lo, lo ajustas, ¿no? Entonces, con un presupuesto te hace hacer conciencia de esos gastos, de qué pasa si no compro la tele, ¿no? No pasa nada y tengo una. Claro, o si tienes el presupuesto o si tienes el dinero para enfrentar ese gasto, ¿no? Eso también es algo, algo importante que vamos a revisar. Claro, entonces, pues, bueno. Y también otro beneficio del presupuesto es que puedes alcanzar tus metas financieras, ¿no? O tener un ahorro. Exacto. Y con estos gastos innecesarios, pues, vas reduciendo esa posibilidad de conseguir. Exacto. Ahora, cuando hablamos del presupuesto, Toño, muchas, muchas personas pensamos que es algo complejo de realizar. Incluso por ahí en YouTube y en Google una pregunta muy, muy frecuente es, ¿cómo puedo hacer un presupuesto de manera sencilla? Y es que a veces creemos que si no tenemos como un conocimiento financiero o matemático de actuaria, lo que sea, como que creemos que no tenemos la capacidad de hacerlo. Hoy les vamos a explicar cómo hacerlo de manera muy sencilla si siguen ahora sí que las recomendaciones de este podcast. Vamos desde arriba, Toño. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer al momento de planear, de sentarnos en la mesa y decir, ok, voy a hacer un presupuesto? A ver, aquí les preparamos una herramienta, una hoja de cálculo, un drive o un Excel que ya les mencionaste que pueden descargar desde el blog. Entonces, aquí tenemos ya todos los posibles gastos que podamos tener en el mes, ¿no? Entonces, si quieren, podemos irlo haciendo juntos. Claro que sí. Ahí van a ver el documento y dice control de gastos. Es lo primero que van a ver. Control de gastos. Y como pueden ver en el documento, para aquellos que lo descargaron y para aquellos que no, se los vamos a ir redactando de tal forma que se lo vayan a ir imaginando. Entonces, vamos a ver todos los meses del año. Lo ideal es hacerlo una vez al mes. Aquí nosotros, para ayudarles a que la planeación del 2023 sea lo más organizado posible, estamos empezando en enero 2023. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Toño? Vale, pues ya aquí tenemos unas categorías listas. Lo interesante de esta herramienta es que tú la puedes editar, ¿no? Como tú quieras. Entonces, aquí tenemos supermercado, que es la respecta, ¿no? Bueno, a ver, creo que muchos no sabemos cuánto gastamos en despensa mes a mes, pero podemos echarle un ojo a los tickets o un ojo al estado de cuenta y sacar un promedio de cuánto gastamos al mes en despensa. Entonces, esta es la primera parte que tenemos. Luego de ahí siguen los gastos fijos. A ver, todos los gastos fijos son la luz, la renta de la casa, el gas, el internet, el celular. Estos gastos que llegan mes con mes y normalmente no cambian. Entonces, bueno, aquí los ponen. Exacto. O sea, aquí, por ejemplo, van a ver que estamos considerando también tarjeta de crédito. Por ahí, la tarjeta de crédito, no sé si estás de acuerdo conmigo, Toño, pero puede llegar a ser variable, ¿no? O sea, tenemos algunos gastos que son muy frecuentes porque tenemos algunas cosas domiciliadas, tenemos algunos meses sin intereses. Claro. Pero hay veces que pues gastamos más, ¿no? Por ejemplo, ahora con el buen fin, seguramente tu tarjeta de crédito que va a llegar en diciembre o enero va a llegar bien cargada, ¿no? De algunos gastos que o algunas ofertas que decidiste aprovechar. Entonces, este de tarjeta de crédito es un gasto que puede ser fijo variable, pero de todas maneras lo estamos metiendo en fijo porque eventualmente es algo que sí o sí tienes que pagar. Tienes que pagar. Claro, sí. Si no, nos metemos en problemas. Oye, y Toño, ahí tengo una pregunta. ¿Qué hacemos con los meses sin intereses? Porque yo te voy a decir lo que hago, ¿no? Yo tengo mi, igual mi presupuesto y hay cosas que pongo a tres meses, hay cosas que tengo a seis meses. Generalmente no me voy más de seis meses, como que trato de controlar ahí más o menos las finanzas. A mí eso es de que sea un gasto más grande que amerite llevarlo a un año. Sí, pero el presupuesto nos permite poner un gasto que a lo mejor se vea reflejado que voy a terminar de pagar en marzo. Sí, sí es valioso. A meses sin intereses. O sea, ¿cómo lo hacemos con los meses sin intereses? A ver, mira, ahí te voy a una recomendación y un comercial dentro de Cuba. Venga. Tú tienes un gasto de cinco mil pesos que lo mandaste a meses, ¿no? ¿Qué te recomiendo? Si tú tienes el dinero al momento y dices lo voy a mandar a meses, pero yo tengo los cinco mil, ¿qué te recomiendo que hagas? Que hagas inversiones en cubo financiero. O sea, es decir, si cada mes tienes que pagar mil pesos de esos meses sin intereses, ten diferentes plazos fijos a mil pesos para que pagues esa tarjeta. Ahora, ¿cuál es el beneficio que genera rendimientos? O sea, si yo sé que voy a pagar mil pesos al mes de la tarjeta, haga un plan a plazo fijo, una inversión a plazo fijo de 28 días, 30 días, para que mi dinero que voy a terminar pagando ya lleve rendimientos? Claro, en caso de que tú tengas al momento los cinco mil pesos, pero tú decías mandarlo a meses sin interés, ¿no? Ah, ok, ok, entendido. Entonces hay ganas porque ganas los intereses. De acuerdo, ok, porque aquí también déjenme decirles, ¿no? Ya algunas personas que han venido con nosotros al programa nos han dicho que tampoco tenemos que ver mal el meter los gastos a tarjeta de crédito. Si lo sabemos usar, pues es una forma de financiarnos y de, como dice Toño, no agarrar tu dinero que tienes guardado y pagar algo completo. Si no puedes tener tu dinero guardado, este sigue creciendo y vas pagando, haciendo paguitos con el financiamiento que ya te da tu tarjeta de crédito. Claro, sí. Si las tarjetas no son malas, solo hay que saberlas usar a tu favor. Exacto. Bueno, entonces regresando al control de gastos, tenemos también una parte que es diversión. Entonces aquí ponemos vacaciones, espectáculos, que puede ser las vías al cine, al teatro y restaurantes. Entonces, si vemos vacaciones, pues normalmente nadie se va de vacaciones cada mes, ¿no? Entonces no es un gasto que lleve cada mes. Al cine, pues probablemente sí o iros al teatro sea un gasto que lleve cada mes y restaurantes. Entonces, de esta manera podemos ver si, por ejemplo, en restaurantes estamos gastando mucho. O sea, que vemos que al mes son tres mil, dos mil quinientos. Entonces dices hoy si es un buen dinero y más si lo ves anualizado, ¿no? Entonces aquí es donde empiezas a tomar conciencia de que si mejor me llevo comida de la casa, cocino en casa y evito salir tanto a comer fuera. O sea, cuando vaya a la oficina o con los amigos, tampoco se trata de quedarse en casa y no comer nunca fuera, pero hacer conciencia de estos gastos, ¿no? Que podamos reducirlos. Y ponerte un número, ¿no? Porque ahorita este presupuesto, digamos que si lo vas a empezar, vas a ser como un histórico. ¿Cuánto gasté en noviembre? ¿Cuánto gasté en diciembre? Y después, conforme vayas trabajando los siguientes meses, puedes decir, ok, voy a darme porque mi presupuesto me da, porque estoy viendo que hay alguna, algún tipo de holgadez, ¿no? Dentro del mismo que, ok, me voy a asignar dos mil pesos a restaurantes al mes, pero yo ya me lo estoy asignando porque ya vi que puedo. Y decir, ok, voy a hacer mis dos salidas, tres salidas, o me voy a hacer mi gran salida donde voy a gastar los dos mil pesos en un restaurante muy nice que le tengo ganas y ahí me lo voy a gastar. Y el resto del mes ya no voy a hacer ninguna salida porque ya me gasté mi presupuesto. Sí, si te cambia mucho a tenerlo en la mente. Exacto. Siempre los cálculos pueden estar mal a tenerlo ya plasmado en una libreta o en tu computadora, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, diversión, ¿no? Ya pensemos en qué, ¿no? En qué vamos a gastar o qué gastamos en diversión. ¿Qué más sigue, Toño? No, tenemos transporte. A ver, tenemos el mantenimiento del auto. Para los que tenemos auto, pues bueno, el mantenimiento tampoco es mes con mes, pero puede llegar cada trimestre. El combustible, cuánto nos gastamos a la semana o al mes en idas al trabajo o en recoger a los niños en la escuela. Y para los que también usamos transporte público, pues cuánto nos gastamos, ¿no? Correcto. Entonces, aquí puede ser quizá un gasto variable en temas de combustible, de cuánto salía en el mes, cuánto no, y en el tema del transporte público. No, y sobre todo con el aumento de los precios, ¿no? Claro. Ahora sí que cada mes ese numerito va a ir subiendo un poco porque pues sí, la gasolina va subiendo bastante. Va a ser. Luego tenemos otra parte que es salud y aquí metimos el gimnasio, ¿no? Entonces, la mensualidad del gimnasio es un ejemplo que pusimos y también para ser conscientes. A ver, creo que muchos ahorita en el buen fin o para principios de año vamos a ver mil promociones del gimnasio de pagar todo el año y hacemos un súper descuento. Bueno, ser conscientes. A ver, yo soy disciplinado en el tema del ejercicio y voy a ir todos los meses. Si sí, pues me conviene, pero si sabemos que no, que es mi caso, pues no pagamos esa súper promoción, ¿no? Porque al final no vamos a ir, vamos a ir un mes y vamos a acabar pagando todo el año. Pero es el negocio de los gimnasios. Claro, hay que ser inteligentes y no caer ahí. Ahora, lo importante del documento, aquellos que lo están viendo con nosotros, es que es editable. Entonces, digamos que las categorías que nosotros le estamos compartiendo son opcionales. En salud seguramente habrá gente, ¿no? Como por ejemplo yo, ¿no? Que tengo alergias. Entonces, cada mes me tengo que poner una inyección para controlar mi alergia y eso, ¿no? Mil pesos. Entonces, ahí lo vamos agregando. No, que yo constantemente pues tengo que, no sé, incluso terapias, ¿no? Terapia física, terapia mental. O sea, creo que ahí podemos meterlo para saber cuánto estamos gastando. Ojo, ahí no les decimos que hay que escatimar. O sea, creo que la salud es bien importante, pero también hay que tener claro cuánto estamos gastando. Incluso ahí creo que entraría, Toño, si tenemos, si somos de los que estamos pagando mensualmente nuestro seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Sí, justo. O eso entra en seguros. La última categoría que tenemos es seguros. Ok. Entonces, bueno, ahí para los que tengan un seguro de vida, de gastos médicos mayores, seguro del auto, de la casa o para el retiro, aquí va. Todo lo que paguemos mensual de estos seguros lo metemos igual en la tabla. Ok. Buenísimo. Entonces, es la última categoría que tenemos. Como les dijo Marian, esto es editable. Entonces, si tienen un gasto extra adicional que no está aquí, pues lo pueden poner y si uno de los que están no lo tiene, pues lo pueden borrar. Me imagino educación, ¿no? Creo que es otra categoría que pueden agregar educación. Si toman clases de inglés, si toman clases de, qué sé yo, de bordado, de música, ¿no? O sea, de baile, pues ahí lo pueden poner, ¿no? También como parte del tema de educación. Claro. Ok. O si tienen hijos, el tema de las colegias. Claro, 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 claro. Los hijos. Claro. Ok. Entonces, a todos estos gastos del mes, hacemos la suma, ¿no? ¿Cuánto gastamos en este mes? Con todo esto. Por ejemplo, nos puede dar una suma total de 30 mil pesos. Y abajo ponemos nuestros ingresos. Ahora, nuestros ingresos pueden ser fijos. O sea, si somos, como dijo Marian, de las pláticas Godine, normalmente es un ingreso fijo. Pero otros tienen ingresos variables, ¿no? Que puede ser por comisiones, bonos o por freelance, ¿no? Entonces, para esas personas yo les recomiendo hacer un promedio de cuánto ganan al mes. O sea, porque sabemos que es un ingreso variable, sacamos el promedio. De todo lo que gastamos en el mes, que es la suma de lo que vimos, ponemos todo lo que ganamos en el mes. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Si nos sobró dinero o si nos faltó o quedamos pago. Con esto, de manera visual de ver el presupuesto, tomamos mejores decisiones. Correcto. Si recortamos las ciudades al restaurante que mencionamos, si ya cancelamos el gimnasio porque no voy. O si necesito tener un poquito más de ingresos, ¿no? También buscar, ok, ¿sabes qué? Sí, ahorita creo que estoy en un momento donde estoy en rojos. Voy a ver, uno, en qué puedo gastar menos, qué reduzco sin que afecte mi calidad de vida. Y lo otro es, ¿qué otra cosa puedo hacer para generar más ingresos, no? Justo. Ok. Ahora, yo te quería preguntar algo, Toño. Me parece que hay dos formas de hacer un presupuesto o, bueno, se complementan. Y esto yo lo digo de manera muy orgánica porque sí lo hago. Una es planeación y otra es, yo pienso que, vaya, planeación me refiero a, yo pienso que más o menos por aquí va a ser mi gasto del mes de enero, por ejemplo. Y otra es, ¿cómo realmente fue? Entonces, ¿es bueno cotejarlos? Ahí tú, ¿cómo lo visualizas? O sea, al final es, yo planteaba esto, pero ¿qué crees? De comida me gasté menos, no salí menos, entonces fueron mil pesos en vez de mil quinientos. O sea, el hacer el cierre del mes, ¿cómo realmente me fue? Sí, mira, a ver, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede, por ejemplo, tu presupuesto para diciembre puede cambiar porque tú quieres regalar regalos a toda la familia, entonces, de buena onda, pues va a aumentar tus gastos. Pero si en noviembre te estás recortando, pues ahí puedes compensarlo, ¿no? Ahora, lo que yo recomiendo es que si en el mes no te gastaste los mil quinientos que tenías para el restaurante, pues en lugar de gastarlo en otra cosa, yo te recomiendo que lo inviertas, ¿no? O sea, tampoco se trata de gastar por gastar. O sea, invertir tu dinero, todo este excedente que puedas tener. Entonces, pues bueno, es una ventaja del presupuesto. Cuando tú ya tienes el control del presupuesto, el control de tus finanzas, vas a poder tener este dinero extra que podrás ahorrar, que podrás invertir y cumplir los objetivos que tú tengas, ¿no? Claro, porque al final, como les hemos estado diciendo, el objetivo del presupuesto es que podamos reconocer los gastos que están siendo excesivos y que a lo mejor, porque la verdad es que el no tener dinero o el llegar a la quincena así rascándola, pues nos pone de nervios, ¿no? Nos pone en una situación de estrés que puede ser, que es innecesario, ¿no? Que podemos revertir. Esa es la intención de este episodio, que veamos que hay formas de revertir una situación económica o un estatus, ¿no? Financiero, personal, si analizamos puntualmente en dónde hay oportunidad de mejorar. Ahora, ¿cuál es un beneficio final de hacer un presupuesto? Pues comenzar a ahorrar, que es una pregunta, Toño, que nos hacen mucho. ¿Cómo empiezo a ahorrar si no tengo suficiente dinero? O hay gente que incluso afirma en Google y dice, es que para ahorrar necesito que me aumenten el sueldo. Entonces, ¿cómo comenzamos a ahorrar, Toño? A ver, creo que hay un mito o había un mito de ahorrar suelos para ricos, para los que les sobra el dinero y ellos pueden ahorrar y meter su dinero al banco. A ver, ahora hay instituciones, por ejemplo, como Cubo, que te permite hacer inversiones desde 50 pesos, ¿no? Entonces, es un monto muy accesible para todos. Entonces, pretextos, creo que ya no puede haber. Poco a poco podemos empezar a ahorrar en estas plataformas como los Cubo o incluso si quieren invertir en bolsa, en GBM, ya también los montos son muy accesibles. Ya no es como antes, que pedían los millones, ¿no? Entonces, pretextos creo que ya no puede haber. Sí, comenzar a ahorrar desde 50, ¿no? 50 pesos y ya es, ¿no? Sí, o sea, no tienes que empezar con los miles, 50, poco a poco vas ahorrando y cuando menos te lo esperas, tienes ya un buen dinero en tu cuenta. Exacto. Ahora, Toño, tú tienes una noticia especial para el episodio de hoy, cuéntanos. Claro, a ver, les platico. Subimos nuestras tasas de rendimiento. Creo que es una noticia que esperaban mucho nuestros inversionistas. Ahora tenemos una tasa anual de hasta el 13.25. Entonces, está muy buena, que es una tasa muy competitiva, te da muy buenos rendimientos por encima de CETES y por encima de la inflación, ¿no? Que es muy importante. Y también, a ver, para algunos que tal vez nos han dado cuenta, tenemos nuevos plazos también. Tenemos plazos desde tres días, que es, digamos, prácticamente un dinero a la vista que tenemos ahí con una tasa del 5%. Entonces, si tú tienes el dinero que lo vas a usar posiblemente en unos días, pero no quieres que pierda valor con el tiempo, lo puedes invertir a tres días con nosotros y te damos el 5%. Entonces, es muy bueno. Y tenemos una tasa de 541 días o hasta más, que es la tasa del 13.25. Entonces, son muy buenas tasas, nuevos plazos que te permiten mejorar tus finanzas y se adaptan a tus necesidades. Y, por último, tenemos una promoción. Exacto. Claro, la promoción. Y la promoción. Tenemos una promoción de aguinaldo. Entonces, ¿en qué consiste la promoción? En depositar e invertir de 30.000 a 49.000 pesos a 90 días y te damos una tarjeta para que puedas hacer compras en línea en esta tienda muy famosa, la que es de un río, por 300 pesos. Y si inviertes más de 50.000 pesos a 90 días, te damos 500 pesos en la misma tienda en línea para que puedas comprar todos los regalos de Navidad que tengas. Bueno, pues, me parece, Toño, que ya reunimos la información básica para hacer un presupuesto. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, los invito a que hagan este ejercicio del presupuesto. Les va a ayudar muchísimo. A ver, lo difícil no es hacerlo. O sea, si lo ven, es muy fácil llenar todos los campos. Lo difícil es llevarlo a cabo mes con mes, ¿no? Entonces. Exacto. Se requiere de mucha disciplina. Cualquier duda que tengan del documento o algo adicional de Cubo, me pueden escribir a antonio.prior.cubofinanciero o a inversiones.cubofinanciero.com. Muchísimas gracias, Toño. Vamos por un 2023 increíble. Así que terminamos el episodio del día de hoy. Te invito a que, como en otras ediciones, te unas a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast, que nos encuentras ahí. Y también recuerda enviarnos tus dudas sobre finanzas a nuestro mail gimnasio arroba cubofinanciero.com para responderlas en los siguientes episodios. Y te pedimos que estés pendiente de nuestras redes sociales porque se viene el evento de Cubo Financiero. Se llama Cubo Fest, que es un festival que vamos a llevar a cabo de manera online, donde contaremos con cinco personas expertas en tema de finanzas que nos van a dar cinco webinars completamente gratuitos para que te prepares para el cierre de este año y para que el 2023 sea mucho mejor que este. Hablaremos de ahorro para principiantes, de inversión con y sin riesgo, de cómo multiplicar tu aguinaldo. Son cinco temas súper interesantes que te recomiendo que te registres. Próximamente estará la convocatoria. Esto se va a llevar a cabo del 5 al 9 de diciembre. Te recuerdo, se llama Cubo Fest 2022 y ahí te esperamos. Si te gustó la rutina del día de hoy, por favor compártela, que más personas aprendan a hacer su presupuesto. Como siempre, yo soy Marian. Muchas gracias por haber entrenado el día de hoy conmigo y te veo en el siguiente episodio. Bye, bye. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero.podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio.financiero.podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio arroba cubofinanciero punto com.